Hola a todos, buen día. En esta ocasión traigo un videotutorial, el cual va a constar de varias partes porque el ejercicio va a quedar bastante largo. El objetivo es crear un CRUD con el lenguaje de programación PHP vamos a hacer una aplicación web conectado hacia un servidor de base de datos más SQL aplicando un patrón de diseño que es el Data Access Object. Vamos a aplicar también un poquito de Bootstrap y Suite Alert para poder tener una vistosidad más o menos. Bueno, bien, para dar inicio a esto vamos a trabajar en esta ocasión con el NetBeans para aplicaciones orientadas a la web, pero antes quizás vamos a comenzar con la base de datos que vamos a utilizar. En mi caso yo ya tengo una base de datos que voy a utilizar de prueba, esta que tengo acá se llama hexafinal. La tabla que pienso darle mantenimiento es esta que lleva por nombre producto. Este que lleva por nombre producto ya contiene ciertos registros que son estos 11 que están acá. Entonces vamos a tratar de hacer el CRUD sobre esta tabla utilizando esta base de datos que se llama hexafinal. Bien, el servidor pues es MySQL, ahorita estoy trabajando con el MySQL Workbench como interfaz para trabajar con el motor de base de datos. Estoy utilizando, bueno, el sistema operativo Windows, estoy utilizando el SAM que me levanta el Apache y el MySQL. Ambos están trabajando por los puertos normales y vamos a dar inicio entonces a este tutorial. Espero que algo nuevo se aprenda. El tipo de proyectos acá en el NetBeans vamos a buscar la categoría PHP y sería un PHP Application. En algunas ocasiones no está activada la característica de PHP, entonces pasa esto que está pasando acá, que es donde se activa. Vamos a ponerle por nombre CRUD 2019. La carpeta donde va a estar, yo ya la tengo creada, que sería esta ruta de acá. La carpeta de instalación del SAM, sería en HTDocs y yo le he puesto la carpeta CRUD PHP 2019. Entonces voy a buscar esa carpeta que sería en la unidad C, la carpeta SAM, HTDocs y dijimos que se llamaba, bueno, esta iba a ser, vamos a abrir. La versión de PHP que voy a trabajar, pues, bueno, acá automáticamente me va a detectar la versión instalada porque ya está ejecutándose el Apache, ¿verdad? Si queremos ver la versión instalada sería acá, localhost y vamos a PHP Info y tenemos la versión 7. Esa es la que me detecta acá, ¿verdad? La última versión. Entonces esa es la que voy a utilizar. Cualificación de caracteres UTF-18 para la región latinoamericana. Damos clic en siguiente, wow, creo que ahí nomás podríamos terminar. Vamos a la de terminar. Se me crea un proyecto con fuentes vacías, ¿verdad? Es decir, no hay nada por el momento. Estamos acá, ya se me creó esta carpeta, que es la del proyecto. Bien, para dar inicio vamos a comenzar quizás con un archivo. Siempre me gusta crear un archivo que tiene englobadas las credenciales de conexión hacia la base de datos. Quiero ver, zoom, 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 ¿dónde está? Zoom, 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 pausa. Bien, ahí está. Bien, el archivo lo voy a poner por nombre credenciales. No le ponemos la extensión .php porque NetBeans lo hace automáticamente. Aquí está diciendo la ruta donde va a quedar guardado. Este archivo que voy a crear tiene como objetivo guardar las credenciales de conexión hacia la base de datos. Es bastante importante, ¿verdad? Lo vamos a hacer a través de puros define. Aquí es como se crean las constantes en PHP, ¿verdad? Vamos a hacer cuatro. Cabe mencionar de que me voy a conectar utilizando la tecnología MySQLi. Entonces las constantes van a ser servidor, servidor, usuario, la contraseña y la base de datos a trabajar. El servidor va a ser localhost. Si está, pues, el servidor en una red, hay que poner la dirección IP. Bien, usuario, vamos a trabajar con usuario root. Contraseña nada. Y la base de datos se llama hexafinal. Hexafinal. Bien, este sería entonces mi archivo de credenciales para la conexión a la base de datos. Este hay que guardarlo en un lugar seguro. Bien, vamos a crear entonces otro archivo. Y pues, para crear estos archivos tengo que explicar algo. Vamos por acá, Internet. Quiero ver, vamos a poner PatronDao. El objetivo de este tutorial es aprender a hacer un crudo utilizando PatronDao. Bueno, hay una forma de hacer esto. Quiero, 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 PatronDao. Aquí está el Data Access Object. Este PatronDao es un modelo arquitectónico que nos vamos a basar para hacer esta aplicación. Por aquí vamos. El objetivo de esto es de que hay una distribución del código fuente de la aplicación. Quiero ver, quiero ver por acá. Tenemos, bueno, lo más importante quizás sería la parte del Data Access Object que sería la, en este caso la clase que va a ser la conexión hacia la base de datos. No hay uno que sea más dinámico, más explicativo quizás. Quiero ver, quiero ver, vamos a ver qué dice wiki. Lo veamos acá. Ah, bueno, por aquí vamos. Generalmente, para un patrón, para implementar el patrón de diseño de Data Access Object se necesita una interfaz. Verdad que, como todos sabemos, la interfaz pues es como una plantilla de métodos que tiene que tener una clase. Y tiene que haber una clase DAO que es la que hace las conexiones hacia la base de datos para una tabla en específico. Y tenemos que tener también una tabla que va a ser la que va a trabajar como estructura de datos. Es decir, bueno, para entender mejor esto quizás vamos a ver. En este caso tengo dos tablas. Si yo aplicara un crudo, aplicando DAO, a todas las tablas yo tendría que tener una clase por cada tabla. Y los campos que va a tener la clase serían las columnas que va a tener esa tabla. Verdad. Para este caso, a manera de ejemplo, voy a trabajar sobre la tabla producto. Entonces, necesito yo una clase que se llame producto. Voy a crear un archivo que se llame así. En ese archivo va a estar la muy clase. Verdad. Y vamos a... Vamos a hacer lo siguiente. Creamos la clase que se va a llamar producto. Y como lo mencioné hace rato, el objetivo de esta clase va a ser servir como una estructura de datos en tiempo de ejecución del programa. Los campos que va a tener serían serían las columnas de la tabla. Sería código, nombre, producto, descripción, precio unitario, existencia. Comenzamos entonces con un ámbito privado. Código. Empezamos con código. Después nombre el producto. Tratemos de dejarlo tal cual esté en la base de datos. Sí, descripción. precio unitario y por último existencia. Bien, estos serían entonces los campos de mi clase. ¿Verdad? Los atributos. Ahora, yo necesito, como son privados, ¿verdad? algún mecanismo para poder asignarle valor y extraer los valores. Acá, creo que sí se puede insertar código. No, no, está no queriendo insertar. Vamos a ver. Primero, quizás voy a crear un constructor. Public function. Podemos hacerlo de dos formas. Sería a través de la palabra construct. ¿Verdad? Esa forma se crea el constructor de la clase. O también puede ser con el nombre de la clase. ¿Verdad? Cualquiera de las dos formas se puede crear un constructor. Lo que vamos a hacer acá es inicializar los atributos. Por ejemplo, acá código puede tomar un valor. Por ejemplo, nombre del producto puede tomar otro valor. Etcétera. ¿Verdad? El objetivo del constructor es inicializar los atributos de la clase. En este caso, no necesito porque en tiempo de ejecución yo le voy a asignar valores a esto. Pero si acaso fuera necesario, acá en el constructor pues deberíamos de inicializar esos atributos. Ahora, vamos a crear unos métodos que son los famosos get y set. Voy a comenzar con los get. Sería un get por cada campo de la clase. Vamos a empezar con código. Aquí vamos a hacer los get y set por cada campo. Si voy a tener el código voy a retornar de esta clase el código del producto. Si vamos a poner un set código voy a establecer desde afuera un valor. ¿A dónde? hacia el campo código. Lo que viene como parámetro ya se asigna al código de la clase. Y esto lo vamos a repetir por cada campo. El siguiente sería nombre del producto. Get nombre producto. Esto va a retornar nombre del producto. Sería set nombre producto. Voy a asignar un nombre a nombre producto. Después sigue descripción. Sería get descripción. esto retorna descripción. Set descripción. Descripción. Después tenemos precio unitario existencia. Voy a pausar el video por cuestiones de tiempo pero hay que agregar los get y set de estos dos campos también. Bien. Acá ya tenemos los métodos get y set para cada uno de los campos. Serían uno, dos, tres, cuatro, cinco. Serían get y set por cada uno. Serían diez métodos. Sería acá dos, cuatro, seis, ocho, diez. Y ahí estamos. Bien. Entonces ya podemos utilizar esta clase producto como una estructura de datos. Eso me va a servir para poder obtener y setear valores a estos campos. Estamos aplicando el patrón de diseño Data Access Subject. Bien. Ahora lo que tenemos que hacer es crear otro archivo. Vamos a crear otro archivo que este va a ser el down producto que sería ahí está que sería el archivo encargado de hacer las transacciones hacia la base de datos. Por eso es Data Access Oye. Este va a ser mi objeto de acceso a datos. Para poder trabajar en este archivo yo necesito hacer una inclusión del archivo que se llama credenciales .php y tengo que hacer una inclusión del archivo que lleva por nombre producto con la P mayúscula .php De esa manera pues puedo crear objetos de tipo producto y me puedo conectar hacia la base de datos. ¿Verdad? Lo que vamos a hacer ahora es comenzar a crear una clase que se va a llamar down producto En este video pues lo primero que vamos a hacer es el trasfondo de la aplicación ¿Verdad? Después vamos a hacer la parte de la vista Entonces por el momento no vamos a ver nada de funcionamiento simplemente vamos a ver código comenzamos entonces quizás por crear una variable que va a ser la que me va a servir para crear una conexión creamos un constructor y acá no vamos a hacer nada solo lo dejo para que para que vean voy a crear quizás un método que me va a servir para no estar escribiendo mucho public function conectar lo que va a hacer esto es que la variable de conexión va a tomar un valor y voy a utilizar la función MySQLi para conectarme y acá tengo las credenciales para eso me va a servir el archivo credenciales ¿Verdad? para solamente escribir servidor usuario contra IBD ¿Verdad? ¿Por qué? porque todo está guardado acá serían estos valores las clases DAO van a haber muchas entonces con solo importar el archivo credenciales pues ya tengo la información para conectarme cuando llame el método conectar eso significa de que mi variable que es el único atributo de la clase pues va a ser la conexión activa ¿Verdad? y vamos a crear también un método que se va a llamar desconectar y lo que va a hacer es que esta variable ya sería una conexión activa llamo un método que se llama close ¿Verdad? ¿Qué otra cosa? Bueno sería solo eso vamos a comenzar entonces con como esta clase es la de acceso a datos vamos a crear una función que me va a retornar el contenido de la tabla en este caso sería todo este contenido me lo tiene que retornar este método y me lo va a retornar como una variable que contenga todo el HTML y el contenido ya ¿Verdad? de esta tabla y vamos a aplicar también bootstrap a la tabla quizás para dar inicio vamos a a definir una sentencia a utilizar en este caso no tengo que hacer dinámica esta sentencia porque dado producto pues obvio que va a ser las transacciones hacia la hacia la tabla producto únicamente si yo tengo más tablas en mi base de datos como por ejemplo beca alumnos tendría que tener una clase dado beca alumnos que va a ser las transacciones hacia esa otra tabla en este caso sería solo para la tabla productos entonces la sentencia sería select asterisco from productos creo en plural producto en singular ahí está después de tener la sentencia que vamos a utilizar lo que resta es bueno vamos a vamos a conectarnos nos conectamos ¿verdad? después de conectarme hacia la hacia la base de datos que con esta línea acá yo estoy haciendo la conexión ¿verdad? y bien podría poner una condición acá ¿verdad? si esto es satisfactorio porque no haga nada caso contrario que hay un error de de conexión o incluso lo podemos poner acá error al conectar si queremos manipular eso también ¿verdad? ahora una cosa que podemos hacer para ir probando el código que lograron cuál es la ruta sería esta de acá sería dado producto vamos a cargar la clase porque en algún momento bueno acá solo sería para probar la clase llega hasta acá fuera de la clase y creamos un objeto que va a ser igual a new dado producto y ese objeto ese objeto puede mandar a llamar a que get tabla y no está tirando ningún error entonces eso significa de que todo todo está bien ¿verdad? bueno esto acá lo dejo solo para probar que la tabla que perdón que la clase pues no vaya teniendo errores ¿verdad? después lo vamos a borrar estoy dentro de la función get tabla bien después que yo me conecte lo que tengo que hacer es ejecutar la sentencia esta SQL que está acá y lo voy a hacer a través de mi variable de conexión ¿ya? esa variable pues se convierte en una conexión activa entonces llamo un método que se llama query y le paso como parámetro la SQL a ejecutarse ¿verdad? esto que está acá ejecuta la sentencia pero como es un select quiere decir que voy a tener registros como retorno entonces lo guardo dentro de una variable ¿verdad? ahora esta variable pues podemos compararla con una variable de tipo result set con otro lenguaje de programación no hay nada más que hacer desconectar ¿por qué? porque todos los registros ya están en esta variable ya no necesito la conexión pues me desconecto ahora lo que vamos a hacer es una tabla con bootstrap vamos a dejar aquí el comentario ahora crearemos una tabla en bootstrap los enlaces a los CSS y JS estarán en las respectivas vistas acá solamente vamos a crear digamos el fuente de la tabla ¿verdad? el código pero no se va a aplicar todavía el estilo porque el CSS y el JS del bootstrap no los puedo incorporar acá sino que los vamos a incorporar en las vistas entonces cuando se llama el método getTabla en la vista automáticamente va a heredar los CSS y el JS para que se hayan implementado en la vista pero considerando que ya sabemos manejar un poco bootstrap yo voy a crear una variable que se llama tabla y el valor que va a tener va a ser el HTML que voy a armar en este caso sería las etiquetas table ¿verdad? ahora para aplicar bootstrap vamos a aplicar la clase que lleva por nombre table ¿verdad? de bootstrap y aparte de eso creamos la primera etiqueta thehead para los encabezados y acá le ponemos class le ponemos thehead dark para que quede un encabezado negro eso lo podemos ver acá para que quede algo parecido a esto ¿verdad? que sería thehead dark para que quede una tabla así como esta ¿verdad? bien tenemos entonces el tejed y vamos a agregar los encabezados los encabezados que sería siempre la misma variable tabla punto igual porque este es para concatenar ¿verdad? punto igual y vamos a hacer lo siguiente acá vamos a poner los encabezados los encabezados que serían tr tr para la la primera fila y vamos a poner los th los th para cada columna y cierro con tr ¿verdad? tr estos serían como los td pero como son encabezados sería th ahora según la la tabla serían 1, 2, 3, 4 serían 5 campos entonces esta sería bueno esta sería los tr son una fila y estas serían las celdas de la columna son 5 sería una aquí se la vamos a poner así así va sería 1 2 3 4 5 estas serían las las celdas de las columnas y esta sería la fila y aquí irían los encabezados que serían código nombre producto descripción código nombre producto descripción presionitario existencia presionitario y existencia entonces ahí tenemos los encabezados o sea estamos armando como un string que va a contener todo el código fuente del html de la tabla entonces hasta el momento quiero ver tenemos el tr me falta cerrar el tg vamos a agregarlo acá sería pleca tg y comenzamos con el comenzamos con el tbody tbody pero ese todavía no lo vamos a armar y es que el cuerpo el cuerpo sería bueno ahorita lo que hemos armado toda esta parte de acá hasta aquí sería como esta tabla el encabezado hasta aquí arriba ahora el tbody sería toda esta parte de aquí abajo el tbody sería toda esta parte de aquí abajo ¿verdad? ¿ya? ahorita hicimos el tg que era toda esta parte de aquí arriba vamos a hacer ahora la parte de abajo y eso comienza acá pero todo el contenido se encuentra dentro de la variable res que es el resultado ¿verdad? bien ahora vamos a hacer un bucle while para recorrer todos los registros ¿verdad? y cada registro lo voy a representar por mi variable que le voy a nombrar fila aquí va a ser igual esto a mysqli fetch asoc y le mando como parámetro la variable resultado esto lo que me hace es convertirme todo el contenido de esta variable es decir todo el contenido del select o sea todo esto que está acá me lo convierte en un me lo convierte en un arreglo asociativo es decir un arreglo indexado no por el número sino que por letras en este caso sería por ejemplo acá esta fila de acá me la voy a convertir en el índice código 1 índice de nombre producto cereal índice de descripción esto de acá y así ¿verdad? de esa manera pues hace un bucle y por cada iteración sería desde el primer elemento hasta el último representado cada fila por esta variable de esa manera pues yo voy armando mi contenido de la tabla de esta manera sería punto igual ¿verdad? para concatenar lo que ya tenía más el nuevo valor que viene y como por cada iteración es una fila tengo que poner las etiquetas TR TR y la de sierra y dentro del TR vamos a poner los TD que serían las celdas y como celdas son 1, 2, 3, 4, 5 esto lo vamos a hacer 5 veces 1, 2, 3, 4, 5 esto sería el contenido ¿verdad? ahora acá tengo que ir metiendo estos valores por ejemplo 1, serial y estos valores pero de los que vienen de la base de datos para no equivocarme vamos a hacer lo siguiente corto las cadenas y concateno con el operador punto y en medio voy a poner los valores jalados de la variable fila y esto es para evitarme complicaciones con el uso de las comillas y comillas dobles y comillas simples entonces acá digo que va a ser fila en la posición el primer campo se llama código posición código ¿verdad? y va a ser exactamente lo mismo para la otra después del código sería nombre prod nombre y un bajo prod tienen que nombrarse igual descripción porque si me equivoco acá es como que da referencia a otra columna y no va a existir y me va a tirar un error descripción precio unit precio unit uy unit precio unit y existencia existencia ahí está de esa manera estaría armando yo una fila por cada iteración ¿verdad? y voy armando pues el html dentro de mi variable tabla ¿verdad? entonces esto sería el bucle donde estoy recorriendo el contenido del resultado afuera de ese bucle voy a concatenar todavía algo más que sería el cierre de mi etiqueta tbody y el cierre de la etiqueta table entonces al final la etiqueta table tendría el contenido completo de la consulta hacia la base de datos ya en formato html ¿verdad? y como estamos aplicando las clases de bootstrap se va a ver se va a ver más o menos no hay nada más que hacer ah no tengo una que se llama desconectar me desconecto y si no me equivoco por acá mi variable res llamo a un método que se llama close para poder liberar recursos porque si esta consulta esta consulta tiene mil registros quiere decir que la variable res me guarda mil registros y esto es un un espacio en memoria en el servidor y si cientos de usuarios se conectan y obtienen el mismo contenido entonces ¿cuántas variables de este tipo se va a saturar el servidor? entonces después de obtener esto lo más recomendable es liberar esos recursos ¿verdad? después me desconecto y este método al final pues solamente vamos a vamos a retornar la tabla ¿verdad? y esto que tenemos acá sería mi método getTabla ¿verdad? esto va a tener el contenido de la tabla producto primero me conecto ejecuto la sentencia me desconecto ah bueno desconectado ya estaba entonces aquí ya no ya no necesito me desconecto ahora trabajo con el resultado bueno empiezo a armar mi HTML los encabezados hago un recorrido sobre resultado convirtiendo cada fila en un arreglo asociativo y de esa manera pues estoy jalando los valores de cada celda ¿verdad? por cada iteración hasta llegar al último elemento cierro la tabla libero los recursos de la variable res y devuelvo el contenido de la tabla por ejemplo acá getTabla debería funcionarme acá ahí está ahora este contenido es el de la base de datos son 11 registros son 11 registros ahí está porque acá recordémonos de que hicimos una prueba fuera de la clase ¿verdad? fuera de la clase creamos un objeto de tipo dado producto y imprimimos el llamado a getTabla y de esa manera pues me está dando el contenido se ve de esta forma porque no hemos aplicado Bootstrap cuando apliquemos Bootstrap se va a ver se va a ver diferente ¿verdad? ahorita no no estamos haciendo vistas estamos haciendo el trasfondo de la aplicación del CRUD que vamos a hacer bien entonces sería el método getTabla ahora vamos a continuar ya tenemos el método getTabla el método puede llamarse como se habla el objetivo es saber de que esto me va a obtener el contenido de la tabla entera en esta clase deberían ir todos los métodos relacionados a la conexión a la tabla en específico que sería la de producto vamos a minimizar esto bien hoy vamos con otro método vamos a crear un método suma esto vamos a crear un método public function que se va a llamar insertar ¿verdad? ahora bien acá no estamos creando todavía los formularios estos serían como los mecanismos que vamos a utilizar después en las vistas cuando yo inserte yo no necesito un conjunto de parámetros por ejemplo código nombre descripción ¿verdad? eso sería un trabajo obsoleto lo único que necesito yo es un objeto para eso hemos creado la clase producto ¿verdad? que tiene estos campos y pues desde una vista voy a llenar este objeto y lo mando como parámetro a insertar y sería este para poder trabajar la inserción pues obvio que necesito una sentencia secuela y la sentencia quedaría de la siguiente manera porque la tabla en la base de datos no tiene no tiene este campos incrementables si no me equivoco todo se envía entonces sería un insert común sería insert into producto values ¿verdad? que sería ¿cuántos campos son? 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 el que lleva comillas es el nombre y la descripción que sería este y la descripción de esto el 4 y el 5 no ¿verdad? 4 y el 5 no va ahora en vez de 1 ¿qué vamos a poner? vamos a poner vamos a poner vamos a poner vamos a hacer así ¿verdad? sería el objeto un método que se llama get producto quiero ver si puedo hacer esto producto igual a new new producto ahora producto va a ser igual a producto no vamos a ver si me sale obj ahí está get esto es para que me salga el autocomplemento get código es el primero ahí está get código en el 2 era el 2 era el nombre del producto entonces aquí aquí sería lo borro comía comía punto punto aquí sería prod get nombre del producto ahora tenemos el código vamos con el nombre del producto ahora aquí sería la descripción lo borro comía dobles comía dobles y en medio punto punto y acá sería prod get descripción aquí sería precio unitario lo borro comía comía y en medio punto punto y acá vamos a poner product get precio unitario y por último y por último la existencia borro comía comía punto punto y acá sería prod get existencia entonces de esa manera estaría armando mi sentencia SQL que voy a utilizar para insertar registros considerando que todos los los campos los valores vienen en el objeto vamos a ver quizás vamos a hacer una prueba voy a crear un objeto objeto 2 objp lo voy a poner igual a new new product y vamos a imprimir no sería así objp llamo a set código mando el 1 llamo a set nombre producto jabón set sería descripción después sería el precio unitario le ponemos acá 0.50 set que sigue existencia 100 1 al código 1 2 3 4 5 estamos ahora acá sería insertar y le mando objp ¿verdad? solo sería eso porque estoy llamando a este método ahora acá lo único que voy a hacer es echo SQL para ver que la sentencia pues esté bien armada esto es temporal vamos al navegador actualizamos y aquí está la sentencia sería insert in tu producto values 1 jabón entre comillas coma jabón de sábila entre comillas coma el precio y la existencia estamos bien quedó bien armada la sentencia entonces esto lo borro solo era para probar ahora lo que vamos a hacer ejecutar la sentencia pero para ejecutarla vamos a hacer lo siguiente que sería desconectar aquí creo que me falta algo y conectar esto sería bueno que lo hiciera dentro de un try try catch esto se lo acaba en este caso hubiera un error la conexión dentro de un try catch eso me faltaba nos conectamos después de conectarme yo tengo que ejecutar la sentencia que sería por medio de mi variable conexión yo me meto que se llama query y le mando como parámetro la sentencia a ejecutar ahora en este caso no voy a tener una variable de resultado ¿por qué? porque no es un select es un insert entonces yo solo quiero ver si el insert se ha ejecutado con éxito para ello pues vamos a ponerlo dentro de un if esto me retorna 1 o 0 o sea verdadero y falso si devuelve 1 es porque se ejecutó con éxito si devuelve 0 es porque no ahora acá vamos a hacer lo siguiente aplicamos cuadros de mensaje de suite alert verdad si se insertó con éxito debemos demostrar un suite alert para ello pues vamos a hacer lo siguiente como el suite alert es un javascript verdad vamos a hacer un eco de un javascript que sería de la siguiente manera script script verdad ahora dentro de esto vamos a hacer lo siguiente llamamos squad si no me equivoco así es squad punto y coma dentro de llavecitas vamos a poner el título que en este caso sería comía simple éxito al insertar verdad después sería coma el siguiente parámetro sería text y acá le ponemos un texto que diga el registro fue insertado satisfactoriamente entonces este de acá solamente quizás le ponemos éxito aquí me falta una comida sería éxito text el registro fue insertado satisfactoriamente la comida ahora coma el tipo de mensaje sería su ses con doble c creo que va su ses verdad ahí cierro la llave paréntesis ya esto sería entonces un mensaje suite alert verdad las librerías ya se van a aplicar en la vista igual que cuando hicimos acá el get tabla para bootstrap las librerías de suite alert se van a aplicar en las vistas verdad así que por el momento no se va a ver pero cuando ya apliquemos la vista ahí sí se va a ver 44 minutos en caso contrario que no se pueda insertar ponemos otra vez este mensaje solo que acá en vez de éxito va a decir error registro no se pudo insertar en vez de suces le ponemos error que es otro tipo de mensaje verdad ahora después de este if y else lo que vamos a hacer es desconectarnos nos desconectamos porque primero nos conectamos acá para ejecutar la sentencia si se llevó a cabo pues un mensaje de éxito sino de fracaso después nos desconectamos verdad no hay nada más que hacer entonces este sería el método insertar si yo ejecuto ahorita debería venirse sería el 11 este es el producto que está ahorita 11 vamos a meter el número 12 acuerdo a los cambios al recargar la página pues deberíamos de insertar ese registro ahí está no metieron ningún error quiere decir que acá al ejecutar aquí con control enter se ejecuta ahora con solo que esté acá control enter ahí está ya tengo el registro 12 ya se insertó que sería este de acá ya se insertó entonces el método si funciona ahora bien para poder hacer los otros métodos serían justamente igual verdad el insertar modificar eliminar todo sería justamente igual vamos a quizás vamos a hacer lo siguiente voy a copiar este método completo donde termina acá termina copio este lo pego solo que este se va a llamar eliminar para eliminar pues no necesito un objeto simplemente un ID simplemente un ID y la sentencia sería la sentencia va a ser diferente delete from producto where código igual y quiere concatenar ID sería código aquí sería más código código ahí está de ahí lo mismo se conecta ejecuta la sentencia aquí sería éxito el registro fue eliminado el registro no se pudo eliminar y ya tengo mi método eliminar para probarlo pues acá vemos de que está el registro 12 en la prueba que estoy haciendo que donde quedó acá sería eliminar y le mando como parámetro el 12 al cargar la página no me tiene ningún error pero acá al ejecutar nuevamente ya no está el 12 entonces el método funciona entonces este sería el de eliminar ahora bien como desafío para el que está viendo este video está crear el método modificar el método modificar sería justamente igual que el de insertar requiere de un objeto ya sólo que la sentencia cambie sería update producto set la sentencia sería algo así quiero ver quiero ver vamos a ponerlo acá sería vamos a ponerlo acá update producto set código igual valor coma nombre product igual valor ya sólo que en vez de valor sería esto que está acá ¿verdad? el código todo demás eso es lo único que cambia ahí todo se sigue manteniendo igual entonces el desafío para el que está viendo este video es crear el método modificar ¿verdad? tenemos ya entonces insertar eliminar quien está viendo el video pues va a ser el de modificar ya tendríamos todos le va a seleccionar insertar eliminar y el que usted va a hacer modificar entonces este código que está acá abajo era de prueba lo vamos a eliminar para que me quede la clase DAO completa ¿verdad? la clase DAO completa entonces voy a desplegar acá constructor vacío método conectar tenemos el método desconectar el método get tabla método insertar método eliminar ¿verdad? llevamos 49 minutos del video vamos a comenzar quizás con la parte de la vista ojo cabe mencionar algo el patrón de diseño de ATACCESS object necesita que se implemente por ejemplo a esta clase algo así una interfase de tipo DAO una interfase pero la interfase es más que todo para para digamos tener una plantilla de métodos que va a tener una clase en mi caso no la quise implementar ¿verdad? pero eso no quiere decir de que no no este no es DAO lo que estamos haciendo ¿verdad? cabe mencionar eso bien ahora quizás vamos a comenzar con la vista bueno acuérdense una tabla una clase que me representa la tabla una clase que hace las transacciones hacia la base de datos de esa tabla en específico y vamos a tener también vamos a poner vista producto que sería ya la parte de la vista vamos a comenzar quizás aquí HTML ah bueno no es bien pobre para el HTML quiero ver nuevo archivo quiero ver HTML uy me equivoqué con la extensión HTML si quiero la plantilla ahí está esto quería ahí está bien ahora vamos a ver este CSS está por gusto ahora bien en la vista dijimos que vamos a aplicar bootstrap y vamos a aplicar suite alert ¿verdad? y hay que crear también los formularios para poder insertar modificar y eliminar información para la parte de bootstrap simplemente pues nos vamos a la página de bootstrap y se descarga y se descarga download cuando usted lo descarga se viene una carpeta yo lo que hice fue descargarla aquí las tengo ya vamos a llevarnos estas tres cosas ya les explico ¿dónde están? ¿dónde están? vamos a crear acá aquí está vamos a crear quizás otra todavía que se llama JS y metemos el jQuery bueno bootstrap lo que se descarga de acá cae acá se descomprime y se trae para acá ya tiene otro nombre tiene todo este nombre de acá tiene todo este nombre acá guión 4.3.1 yo lo que hago es quitarle y dejarle limpio solamente el nombre de bootstrap lo dejo así y adentro trae dos carpetas CSS el que me interesa es este archivo el que vamos a utilizar y el JS que sería este de acá ¿verdad? para el caso de bootstrap para el caso de suite alert para el caso de suite alert creo que acá es suite alert for bootstrap es una de estas acá está hay que ver suite alert descarga descargas ah bueno aquí está en github ahí se puede descargar el repositorio yo creo que lo voy a dejar el enlace del código aquí está para descargar solo aquí clonar y descargar y aquí descargar zip y ya se trae la carpeta que yo tengo por acá suite alert yo necesito nada más los dos que serán el CSS y el JS pero también se va a utilizar jQuery que sería esta librería que está acá jQuery pues simplemente ponga jQuery y acá pues tenemos ya el enlace para descargarla y acá está verdad tenemos jQuery para descargarla se descarga y este es un solo archivo este es un solo archivo que tiene un montón de códigos se guarda y se pone en la ruta que nosotros queramos aquí está tiene un nombre largo también yo lo limpio y lo dejo nada más jQuery entonces estas dos cosas suite alert bootstrap y el jQuery los ponemos dentro de la carpeta de nuestro sitio quiere decir que acá en el netbeams que pasó que pasó suite alert tiene errores no lo vamos a dejar así no creo no estos errores no les hago caso porque son del de lo que he descargado esto no le hago caso bien tenemos entonces ya suite alert el jQuery que sería este código que está acá está bien raro no viene muy organizado bien vamos entonces a hacer las referencias sería la de link vamos con la hoja de estilo que tendría que ser la de bootstrap y la de suite alert la de bootstrap estaría en la carpeta bootstrap y dentro de bootstrap está el archivo que es ah la carpeta todavía que se llama ccs y dentro de ccs bootstrap ccs bootstrap que sería este que acá que tiene errores bootstrap ccs va esto sería para el bootstrap ahora vamos con otro para el suite alert que sería otra ruta que sería suite alert y el ccs bien ahora tenemos ya los ccs que vamos a utilizar ahora solamente necesitamos los javascript que serían esto sería con con la script sería este código de acá serían los script que el primero sería el de bootstrap bootstrap control espacio js control espacio el ccs el js también el de suite alert que sería suite alert el js ¿verdad? y por último el jquery que sería este de acá que serían entonces cinco incorporaciones que se estarían haciendo a cada vista ¿verdad? a cada vista se tienen que hacer esas cinco incorporaciones bien ahora lo que vamos a hacer es comenzar quizás con la vista vamos a vamos a comenzar quizás vamos a comenzar quizás creando aquí arriba código php que se va a necesitar vamos a hacer una inclusión de los archivos producto punto php y también el dado producto ¿verdad? y vamos a crear esos objetos producto igual a new producto y dado la dado va a ser igual a new dado producto ¿verdad? bien acá si quisiera ver la tabla pues simplemente llamo down get tabla y ahí vamos a ver si me tiene si aplica el boost sería eco no 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 era la vista sería vista producto vamos a ver hay un error en la línea 2 dice línea 2 ah es que en dado ya está incluida entonces solo incluimos la dado vamos ahí está entonces aquí tengo el contenido de ya de la tabla de la base de datos ya vemos que aplica el 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 bien ahora ahora pues vamos a a trabajar con con la parte de el formulario vamos a ver quizás un div vamos a ver si es necesario o no vamos a poner aquí un h4 que diga formulario de productos ponemos un hr formulario registro de productos entonces ponemos acá otro div que va a ser class form form group para que no haga el estilo de bootstrap el formulario y aplicamos un formulario que va a ser que nos va a servir para registrar la información del para no registros el método va a ser post más seguro el action va a ser vamos a ponerlo por acá por acá y vamos a crear los controles que sería un input vamos a hacer con el una paleta está acá si no saben cómo enterarla sería acá ventana herramientas y de paleta ahí tenemos esta de formularios necesito una entrada de texto se va a llamar txt código sería texto width pongamosle 30 30 solo agregamos placeholder código ahí va pero le vamos a poner class form form control ahí está solo que este div le ponemos style position creo que este es creo píxeles ahí está para que me quede centrado ¿verdad? aquí vamos a poner ahí está ahí vamos a poner el formulario bien este sería una entrada de texto para el código este sería txt el nombre del producto placeholder nombre del producto ya código nombre del producto vamos ahora con txt ¿cuál sigue? descripción txt descripción aquí sería descripción text creo que text área no recuerdo así que queda tenemos ya la descripción después sigue el precio unitario sería txt precio aquí le ponemos precio unitario precio unitario y por último la existencia este va a ser un nombre txt existencia en el placeholder que digan existencia entonces ahí tenemos el formulario se supone que la información que está acá después la metemos acá que sería con la base de datos ahora vamos con los botones los botones que vamos a poner serían botón acá sería acá el texto que va a decir sería guardar guardar sería un submit el nombre sería txt no sería vtn guardar vtn guardar y se lo aplicamos class vtn vtn sería vtn primary pero vamos a poner acá un salto de línea está guardar el botón guardar vamos a poner acá vtn eliminar este vtn secondary eliminar hay otro danger creo que es el rojito vamos a eliminar vamos a poner un botón que diga modificar vtn modificar este que sea un dark como el dark modificar guardar modificar eliminar con esos botones bien ahora este div de acá quizá lo vamos a hacer más pequeño y le ponemos link center link center también y las propiedades que le pusimos a este 800 800 veamos sería vista ahí está ya tomó otro estilo bien entonces aquí tenemos ya el formulario que me va a servir para meter los registros acá y vamos a probar los códigos que hemos hecho y después vamos a ver si grabamos otra columna extra acá para aplicar un javascript que es darle clic se me vaya para arriba y si nos alcanza el tiempo porque el video está para largo hacemos un filtro de búsqueda ¿verdad? vamos a probar el botón guardar entonces veamos 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 la información se va a enviar hacia la misma página ¿verdad? estamos en vista producto la información se manda hacia la misma página ahora es cuestión de consideración de cada quien si esta información se puede mandar a otra segunda página si es así tendríamos que tener entonces una página intermediaria ¿ya? que puede ser un controlador tenemos la vista la DAO y la clase que representa la tabla ¿verdad? pero eso es a discreción de cada quien en mi caso pues vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer lo siguiente y yo pregunto si se le dio clic al botón if is it dragion bajo request corchetes comillas el botón se llamaba btn guardar si se le dio clic a btn guardar es porque ya se llenó todo ¿verdad? aquí pues hay que agregar otras cosas por ejemplo el recuadre si usted quiere validaciones en campo etc si hace si hace le dio clic al botón guardar yo por acá arriba creo un objeto que sea de tipo producto entonces lo vamos a llenar sería abrir el prod llamo al método set código y lo que voy a poner acá sería lo que viene de un control que se llama txt y sin sugerencias txt que sería este de acá txt código ¿verdad? de esa forma estoy cargando mi objeto producto voy a llamar a set nombre el producto y acá le voy a poner lo mismo dolar y un bajo request corchetes comillas de donde viene el nombre el producto es txt nombre punto y coma pro set ahora voy con la descripción que sería lo que viene del formulario ¿verdad? txt descripción como aquí está descripción descripción ahora producto set el precio unitario que se viene de un control que se llama txt precio y por último la existencia que viene de un control que lleva por nombre ¿dónde está? aquí está aquí está existencia y si notan hemos cargado un objeto toda la información se encuentra dentro de una sola variable que sería prod entonces cuando nosotros insertamos sería acá ese objeto es el que voy a mandar como parámetro ¿verdad? entonces si se le dio clic a guardar quiere decir que lo que voy a hacer ahora es insertar ¿verdad? y le mando el objeto que se llama prod como parámetro y de esa forma y de esa forma pues estaría insertando ¿verdad? y lo que tiene que hacer ahora es recargar la página que sería eco ¿verdad? ahora ahora este de acá no tendría que ser así entonces vamos a ir con chorus else ya porque si dejo este eco de tabla abajo me estaría mostrando dos tablas de esa forma pues estaría yo haciendo una inserción veamos solo me la mostré una vez vale tenemos ahorita el 11 nada más vamos con el código 12 vamos a poner una maruchan no hay ninguna maruchan no hay maruchan descripción sopa ramen precio 0.75 existencia 100 vamos a darle a guardar ahí está el registro fue insertado satisfactoriamente va ahora este mensaje que está acá es el que nosotros en DAO pusimos acá ¿verdad? que es el sweet alert y que le mencioné que las librerías que se utilizan para esto pues se iban a hacer en la vista y eso es lo que hicimos acá en la vista cuando incorporamos el sweet para sweet alert era este y este nada más y el jQuery ¿verdad? entonces de esa manera me dice el registro fue insertado satisfactoriamente insertado ok y debería aparecer el 12 ahí está ¿verdad? bien ahora vamos a probar el de eliminar para eliminar yo necesito un mecanismo por ejemplo acá si tengo mil registros bueno eso vamos a hacer después porque hay que hacer un filtro de búsqueda para poder eliminar uno tengo que seleccionarlo de aquí a clic dale clic acá o de alguna forma llevármelo para el formulario pues para ello vamos a tratar de hacer algo vamos a ver si me acuerdo nos vamos para el DAO y en el get tabla yo necesito hacer lo siguiente quiero ver necesito hacer lo siguiente vamos a agregar un campo veamos acá vamos a agregar un campo que se va a llamar acciones acción ahorita se va a ver feo acción ahí está y voy a asignar un valor acá vamos a ver acá vamos a agregar otro valor hola ups quiero ver algo así esto quiero que me aparezca para que el momento de digamos seleccionar este registro quiero por ejemplo este de acá lo selecciono quiero que este contenido se cargue en el formulario ¿verdad? eso vamos a intentar hacer ahorita solo que quiero que esto sea un enlace ¿verdad? quiero que esto sea un enlace y eso es lo que vamos a hacer acá en vez de bar vamos a poner un enlace ¿verdad? para ello vamos a vamos a hacer así mejor así esta sería la columna extra ¿verdad? entonces vamos a imprimir un a href con comillas dobles pero ponemos aquí pleca inversa para el carácter que no sea un carácter es que es un carácter de escape href vamos a llamar entonces a un javascript que se llama cargar y los parámetros ya los voy a poner el texto va a decir select y termino con la etiqueta a que es un simple un simple href ¿verdad? este es un simple href solo que en vez de apuntar a una url apuntamos un javascript le ponemos dos puntos para que haya referencia a un miembro de un javascript en este caso una función que se va a llamar cargar y los parámetros van a ser aquí esto me va a quedar un poquito complicado porque tengo que meter todo esto ¿cuánto van a ser? son uno dos tres cuatro cinco son cinco y tengo que meterlos separados por comillas perdón entre comillas separados por coma uno dos tres cuatro cinco ahora acá voy a meter esto incluyendo las comillas porque es para separar la 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 cadena ¿verdad? entonces ahí tengo el código ahora vamos con el nombre del producto el nombre del producto es decir justamente acá el nombre del producto ahora vamos con incluyendo estas comillas ¿verdad? la descripción hasta acá descripción hasta acá descripción hoy vamos con precio unitario que sería acá y por último la existencia ¿verdad? ahora guardamos los cambios voy a cargar esta página y ya me aparece así ahora este es un enlace si podemos ver en la parte de abajo me carga la función que me va a llamar que se llama cargar y los parámetros aquí están que son cabal del elemento seleccionado por ejemplo acá el primero me aparece el primero es cereal cereal de chocolate dice cereal cereal de chocolate vamos a ver con el segundo con este sopa instantánea darle seleccionar pasar el cursor encima ahora no he dado clic todavía me aparece sopa sopa instantánea y está cabal bien ahora lo que quiero es que cuando le dé clic a este toda esta fila se me cargue el código en código el nombre del producto en nombre del producto descripción en descripción y así va para ello pues tengo que cargar un javascript crear un javascript que tenga una función que se llame cargar pero igual esta función no va a estar en la DAO siempre van a estar en las vistas ¿verdad? siempre van a estar en las vistas ahora bien yo puedo crear un javascript aparte que lo contenga o hacer el código directamente acá si lo creo por aparte debería mandar a llamarlo así como está acá ¿verdad? pero si no simplemente pues ponemos etiquetas script script ¿verdad? y acá vamos a crear una función que se va a cargar ¿ya? la cual tiene la siguiente función quiero ver quiero ver solo que para ello vamos a ponerle acá al formulario le vamos a poner un nombre formulario le voy a poner formulario ¿verdad? entonces tengo que hacer referencia a cada una de estas cajas de texto vamos a comenzar con la primera document punto formulario punto txt 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 si no me equivoco txt código punto value igual y acá serían los parámetros que sería el código nombre nombre descripción personitario y por último existencia ya entonces para el primero código vamos a ver si no funciona actualizamos no funciona todavía vamos a ver debería ser acá el código porque eso es lo que manda cargar el primer parámetro ah pues se llama cargar y acá y acá estoy llamando a cargar está bien javascript cargar vamos a ver no me carga todavía vamos a entonces vamos a ver este donde estamos arriba función cargar función cargar vamos a ver aquí quiero ver document formulario así se llama el formulario eeeh name es por ahí name txt código value code va vamos a ver creo que estas comillas creo que no las comillas son al momento de enviar no al momento de ponerlas como parámetro veamos quiero ver sería acá select ahí está ahí se fue dos ahí estamos entonces lo que vamos a hacer ahora es justamente lo mismo solo que para txt código aquí sería el nombre txt txt nombre sería este de acá aquí viene el nombre vamos con descripción descripción y por último la existencia txt existencia que sería txt existencia x entonces esta función cargar es la que va a hacer esta acción ¿verdad? select precio unitario me faltó vamos a ver al final txt se llama precio precio aquí va pu ¿verdad? hoy sigue ahí va todo selecciono uno y ese aparece arriba ¿verdad? de esa manera pues ya puedo seleccionar uno y eliminar ¿verdad? bien ahora siempre en la programación de la vista si se fijan en la programación de la vista es solo esto de acá es bien poquito vamos a hacer lo siguiente este eco de get tabla siempre vamos a manejar con el último else para que nos estén mostrando dos tablas ¿verdad? entonces vamos a hacer lo siguiente aquí va a ser un else if else if listaba else if y acá vamos a poner si se le dio clic al botón btn eliminar el botón se llama btn eliminar con la E mayúscula si se le dio clic al botón eliminar lo único que voy a hacer es recuperar el código que eso sería lo que viene en dólar guión bajo request corchetes comillas la caja de texto donde está el botón donde está perdón el código es este de acá entonces recupero lo que viene lo que viene del formulario ¿verdad? y lo guardo en código ahora vamos a hacer vamos a hacer parecido a esto ya acá sería el llamado en la DAO en vez de insertar sería eliminar y el parámetro que le voy a mandar va a ser el código y eso es porque cuando definimos eliminar solamente pedíamos el código ¿verdad? solo pedíamos el código después de eliminar me va a decir si fue con éxito o no y después mostramos la tabla ¿verdad? y si no se le dio clic a este ni a este entonces que muestra la tabla eso es lo que pasa cuando cargamos por primera vez está limpia vamos a seleccionar la 12 la selecciona está seleccionada doy eliminar éxito la página se recargó y ya no está a la 12 ¿verdad? ahora lo que falta es ¿qué pasaría si hay mil registros? y tengo que buscar uno para eliminarlo o para modificarlo debería de buscarlo ¿verdad? entonces vamos a ver si hacemos un filtro de búsqueda llevamos una hora veinticinco en el video vamos a ver si nos echamos otra media hora para el filtro de búsqueda nos vamos para acá y para eso sería otro formulario que sería similar a este donde estamos registro de productos div class form group dentro de este div lo vamos a hacer que sería vamos a poner estos br acá es el que me divide acá vamos a ponerle dos nada más y acá vamos a hacer otro formulario form siempre vamos a poner las mismas propiedades de este solo que este no se va a llamar igual se va a llamar búsqueda y lo que vamos a hacer acá vamos a poner tres campos voy a copiar uno de acá serían tres campos uno dos tres solo que el primero va a ser quiero ver el txt criterio buscar no esto sería búsqueda este va a ser criterio txt criterio ah no pero este no va a ser solo dos cosas necesito este no va a ser un una caja va a ser un select select y vamos a poner option option select class form quiero ver form control form form control tiene una propiedad name que va a ser txt criterio txt criterio option option value acá sería en base a los campos código vamos a comenzar con código sería código tal cual se llama en la base de datos vamos a jugar por código digamos aquí el campo se llama en la base de datos se llama nombre prod se llama nombre nombre prod y uy vamos a buscar ya sea por código por nombre del producto ya sea por descripción aquí sería descripción precio unitario existencia precio unit si no me equivoco precio unit existencia aquí sería precio por precio unitario por existencia verdad bien vamos a ver cómo se mira a ver actualizamos este hashtag ahí está buscar y ya sea por vamos a poner acá en el primero le vamos a poner acá el texto dice buscar aquí le vamos a poner quizás el texto que diga buscar por verdad quiero ver buscar por solo que vamos a sacar entonces este formulario porque el div me lo está haciendo muy pequeño que sería este quiero ver este div de acá me lo está haciendo pequeño entonces aquí vamos a poner otro div otro div para que me quede más más grande o no estaba bien como estaba ahí está ahí está donde estaba quiero ver si ahí está solo que esto lo vamos a cambiar de extensión por ejemplo este size tiene 30 50 vamos a poner acá width 50 quiero ver quiero hacer lo más pequeño quiero ver quiero ver quiero ver size no me queda más pequeño bueno lo voy a dejar así para mientras lo que me interesa es el funcionamiento de esto y acá quizás vamos a poner unos cuantos saltos de línea para que se vean no muy topado con la tabla ahí está buscar por y falta un botoncito por acá que sea uno de estos dentro del formulario este va a decir buscar btn buscar que sea un btn un suces creo que estos son los verdes suces ahí está buscar solo que le ponemos un salto de línea quiero ver este si me agarra style width 20px ahí está pues sí voy a poner acá 50 200 300 vamos a poner y también a este le vamos a poner acá está el 300 ahí está se ve más pequeñito aquí me faltó la comida ahí estamos ahí está buscar por y buscar bien ahora lo que tenemos es un un formulario de búsqueda bien actualizamos acá ya queda más o menos entonces tenemos el formulario ahora el problema es cuando hay más de muchos registros y hay que buscar uno específico entonces lo que hay que hacer es acá poner por ejemplo ando buscando los cepillos por ejemplo y sé que en descripción está eso entonces ponemos acá cepillo y eso lo busco en descripción dale a buscar debería filtrarme el contenido de esta table y mostrarme solo los que tienen cepillo ¿verdad? entonces para poder trabajar con esto me voy hasta atrás hasta acá y el método que ya tengo get tabla lo voy a copiar y voy a crear otro al final lo vamos a poner después de que ustedes crearon que es el de modificar ¿verdad? ponerle get filtro get filtro y necesito dos parámetros que sería buscar y criterio ¿verdad? entonces lo que cambia es la sentencia SQL y aquí le agregamos where criterio que es el campo contenga lo que ande buscando que sería buscar ¿verdad? quiero ver quiero ver este es criterio ¿verdad? esto le pusimos criterio quiero ver en la vista dijimos que el formulario ajá el select es el criterio o sea el campo entonces estamos bien ya donde el campo o sea criterio contenga lo que ande buscando ¿verdad? y eso me devuelve pues otro contenido ¿verdad? entonces se llama get filtro el método get filtro y nos vamos para el netbeams a la vista ¿verdad? en la programación de PHP dijimos que este else lo vamos a dejar de último siempre y hacemos otro acá if no else llave de apertura y la llave de cierra si el botón que se le ha dado clic es otro o sea el de buscar que sería btn buscar ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? aquí si es el de buscar ¿verdad? entonces va a ser acá get get filtro pero faltan los parámetros y los parámetros serían los que están en el formulario que serían el txt búsqueda y txt criterio txt búsqueda y txt criterio entonces hay que recuperarlos dolar-bajo-requests corchetes-comillas txt buscar así se llama ¿verdad? txt búsqueda txt búsqueda y el otro parámetro sería lo que viene del control que lleva por nombre txt criterio ¿verdad? solo que este era aquí ahí está ¿verdad? y este era aquí ahí estamos ahí estamos ahí estamos vamos a ver actualizamos suponiendo que ando buscando el que dice el que dice pan ¿verdad? solo sé que en descripción había pan bueno ponemos aquí buscar pan yo sé que está en la descripción buscar y el contenido pues ya ya se se disminuyó y solamente tengo dos dos de pan ya con esto ya puedo hacer lo que quiera por ejemplo este lo quería modificar dice harina que quiera de pan modificar que este método no lo han creado ustedes todavía eso queda como desafío para quienes están viendo el video o si quiero eliminarlo pues le damos clic de eliminar ¿verdad? fue eliminado y si busco otra vez pan en descripción ya no tengo dos solamente tengo uno ¿verdad? y vamos a agregar el reset para la búsqueda que sería otro botón de estos que se va a llamar reiniciar y el botón va a ser una clase en el link la vamos a poner no sé cuál es ese btn reset actualizamos ya bueno por ejemplo busquemos que diga polvo en el nombre del producto polvo tengo uno le voy a reiniciar ahí van todos prácticamente no hace nada porque el botón es un submit el submit lo único que hace es recargar la página por tanto no hay que programar nada ¿verdad? entonces hasta el momento hemos creado un crew con php a mysql hemos aplicado el estilo visual de bootstrap tenemos un filtro de búsqueda para el contenido de la tabla y tenemos por acá pues quiero ver un enlace por cada registro que lo que hace es llevarme por medio de javascript el contenido de la fila seleccionada hacia el formulario para poder hacer cualquiera de estas opciones ¿verdad? por ejemplo acá voy a agregar un doceavo que no se pido bueno al mismo damos guardar y esto sería la ventana de suite alert ¿verdad? espero que este tutorial pues haya sido de utilidad al final pues hicimos uno solo al principio creí que vamos a hacer varias partes de este video pero quise continuarlo una sola vez probablemente tenga otro video en el cual haga la paginación ¿verdad? de la vista de la tabla porque son muchos registros entonces estoy pendiente de realizar ese video donde pueda hacer la paginación del contenido es decir para filtrar por ejemplo en esta vista que solamente se vean cinco registros y la página siguiente, siguiente, siguiente o atrás para navegar entre el contenido de la tabla bien esto ha sido todo de mi parte espero que hayan aprendido algo nuevo y no se olviden suscribirse al canal